Fijémonos en el paciente y en la extracción de su locura. Lo que en realidad extrae el cirujano de su cabeza no es una piedra, sino una flor, como la que podemos ver encima de la mesa producto de una operación anterior. La flor ha sido identificada como un llamado tulipán de lago, flor que no conviene confundir con un tulipán, que no se conocía en Europa en el siglo XV. Fue el representante en Turquía del emperador Fernando de Habsburgo quien llevó los primeros bulbos a Viena en el año 1553, muchos años después de la muerte del Bosco. También se ha relacionado esta flor con la lujuria. Por lo tanto, lo que estaría realizando este falso cirujano es una especie de castración o inhibición del deseo sexual del paciente y de esta manera intenta llevarlo de nuevo a la moral cristiana. El tema era importante en la época y por eso muy representado. En el Prado podemos ver con este motivo la obra de Jan Sanders van Hemessen, que hacia 1550 pinta el mismo tema, pero de forma muy diferente. La escena tiene lugar en un espacio urbano, seguramente un mercado. La extracción está en plena acción y es una auténtica piedra, como las que aparecen colgando en el puesto producto de otras extracciones. Además del supuesto cirujano, una mujer mayor le ayuda y otra más joven parece que prepara un medicamento. En el lado opuesto, otro hombre parece que espera su turno en una grotesca postura. La crítica parece aquí obtenerla el autor a partir de la expresión de dolor del paciente, en contraste con la mueca risueña del que le opera, dejando así claro que el único interés es el dinero. Lo que consigue el Bosco con esta pintura, y que después repetirá en obras posteriores, como la Mesa de los Pecados Capitales, es introducir un nuevo tema inédito hasta entonces, que es la pintura de género, que trata este u otros temas y que después tendrá un gran desarrollo en la pintura flamenca posterior. ¡Gracias!